El excampeón mundial de la carrera por puntos, Tedwin Ávila, del equipo Illuminate de Estados Unidos, se coronó rey de la ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Colombia cumplidos en el montañoso departamento de Boyacá. En medio de un río humano, la medalla de plata fue para el antioqueño Sergio Henao, que llegó a tres segundos, y que al igual que Nairo Quintana, que ocupó la cuarta posición después de Cayetano Sarmiento, que ganó el bronceo al pasar la meta a cuatro segundos, eran las grandes estrellas de la cita que tuvo la participación de más de 100 corredores. El remate de la carrera de 175 kilómetros fue como para el Quilar Balcón, porque faltando escasos kilómetros en Nairo y Quintana, estuvieron a punto de echarse la encima a Ávila, que fue el único sobreviviente de un grupo de diez corredores que alcanzó a tener en los últimos 20 kilómetros más de un minuto de ventaja. Al final, las ganas y el coraje de Ávila le alcanzaron para levantar los brazos en señal de una luchada victoria en una prueba en la que él no era, ni de lejos, uno de los llamados a ganar.